Lucas 12 del 35 al 38 hemos llegado ya al martes martes 20 de octubre acompáñenos hemos llegado al día martes y nos acercamos al texto de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa y el mismo le servirá y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela dichosos ellos palabra del señor gloria a ti señor Jesús dice este texto estén listos con la túnica puesta y si el señor viene a medianoche o en la madrugada y los encuentra atentos y despiertos dichosos quiere decir hay que estar atentos hay que estar alerta primero porque no sabemos cuándo va a venir el señor segundo porque como eso llega en cualquier momento hay que estar siempre atentos a nuestros actos y acciones hemos insistido que cuando hablamos del final de los tiempos cuando venga el señor no es de ponerse a pensar a ver cómo está dios ojalá esté contento y no enojado ojalá pues esté tranquilo y contento y me salve y no me condene eso es muy irresponsable eso es dejarle a dios algo que es tu responsabilidad porque dios va a ser consecuente nada más con tus actos siempre estuviste cerca de dios te queda cerca de dios siempre estuviste lejos pues te quedas lejos de dios está en tus manos de ti depende la condenación o la salvación está en tus manos hoy depende de lo que tú hagas depende de tus acciones eso también significa estar en vela estar actuando coherentemente con mi salvación estar actuando coherentemente con la búsqueda de estar con dios que nuestra vida sea siempre ese esfuerzo por estar con dios y estar lejos de la oscuridad del mal y del pecado televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks